Música Mi nombre es Francisco Javier Pareja, soy enfermero de centro de salud, en concreto de zona norte, en Cabrerizas. Y estoy aquí para daros unos consejos para prevenir los efectos nocivos del calor. En esta época del año, muchísimas personas sufren efectos negativos a consecuencia de las altas temperaturas. Y quiero dar una serie de consejos para evitar los efectos perjudiciales. Música Lo primero que tenemos que saber es que podemos protegernos perfectamente contra los efectos nocivos de las altas temperaturas. Tomando una serie de medidas que son muy básicas y muy sencillas y que van dirigidas fundamentalmente a toda la población y con especial hincapié a personas con enfermedades crónicas o en edades extremas, como puedan ser ancianos o niños pequeños o trabajadores que desarrollen su labor en la calle en épocas de verano. Música Uno de los principales problemas que las personas pueden sufrir con las altas temperaturas es el denominado golpe de calor. Un cuadro muy grave que puede llegar a producir la muerte de la persona. Se desencadena cuando las personas se encuentran durante muchísimo tiempo expuestas a altas temperaturas. Fundamentalmente, este cuadro empieza a desarrollarse con una serie de signos y síntomas, como pueden ser las náuseas, mareos, vómitos, incluso puede llegar a convulsiones, a coma y a muerte de la persona. Fundamental siempre realizar una serie de medidas para evitar este cuadro. Para evitar las complicaciones debidas a los efectos del calor, podemos tomar una serie de medidas muy básicas, pero al mismo tiempo muy importantes, como por ejemplo, protegernos del calor usando ropas sencillas y holgadas. También podemos evitar salir a la calle en determinados momentos del día. Fundamentalmente en las horas centrales, que abarcan desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Música Otra de las medidas fundamentales es la hidratación continua. Siempre se aconsejan bebidas frías. Cuando digo bebidas frías, no podemos utilizar bebidas congeladas. Digo bebidas frías o ligeramente frías, como puede ser agua o zumos. Música Otra de las medidas fundamentales es evitar las comidas copiosas. También podemos protegernos del calor utilizando gorras o viseras. Música Medida fundamental es, por ejemplo, evitar dejar a personas, ya sean ancianos o niños o animales, dentro de coches estacionados en zonas donde les vaya a dar mucho el sol. Música Reducir la actividad física a determinadas horas del día también es muy importante. Se recomienda que si se va a hacer ejercicio, se haga a horas en donde el efecto de los rayos solares sea menos perjudicial. Por ejemplo, a partir de las 8 de la tarde. Todas estas medidas son muy sencillas, son fáciles de llevar a cabo, y actuando pues con sentido común, evitaremos tener problemas de salud durante este verano. Música 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 Música